Un terremoto de magnitud 6.5 hectáreas ha ocurrido cerca de Barranca, Perú, hace 9 minutos. Este terremoto se localiza cerca de la latitud 4.42 sur, longitud 4.42 sur, longitud 4.42 sur, longitud 76.42 sur. Tiene una profundidad de 62.14 millas o 100.00 kilómetros. Tiene una profundidad de 62.45. Tiene una profundidad de 62.45. Tiene una profundidad de 62.45. Tieneing circuitos de 100.00 kilómetros. Tieneing司ate de установir el en train de 12.0 kilómetros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.